El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, pues la palabra de hoy tiene una fuerza impresionante. Hoy seguimos con esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a la ciudad de Colosas, a todos estos colosenses, a todos estos griegos, que han basado su vida en la discusión filosófica, en el discurso racional, en pensar que a través de la inteligencia pueden llegar a la plenitud. Y Pablo les habla con muchísima fuerza, ¿no? Y sabiendo que son hombres racionales, les dice, todo eso está muy bien, pero si no gustáis de la mansedumbre, de la paciencia, de, en resumidas cuentas, como dice hoy en la carta, dice, todos estos dones del cual el broche y el colofón de todo eso es el amor. Porque sin el amor, nada, ¿eh? Lo dice San Pablo en otra de sus cartas, a los corintios, dice, podemos hablar la lengua de los ángeles, podemos hacer grandes obras de caridad, que si no tengo amor, nada, símbolo que resuena vacío. Por eso, hoy San Pablo, unido a este Evangelio, nos hablan de un amor, pero de un amor que no es posible ni para ti ni para mí. Un amor que en la exigencia y en la fuerza humana es un disparate. Porque amar al enemigo, hermanos, no está en nuestra naturaleza, no está en nuestra concupiscencia, en nuestra carne. Por este pecado original todos hemos sido dañados y la realidad es que llevamos todos un justiciero dentro, que cuando alguien me la hace, me la paga. Pero es que, de hecho, en el Antiguo Testamento, si agarramos el Antiguo Testamento, había una cláusula, esta ley del talión, que ponía un límite a la justicia. Porque era bueno, ¿no? Hacerse justicia era bueno, pero esta ley ponía un límite, de tal manera que si a ti te rompían un diente, tú como mucho podías romperle un diente al otro, pero no le podías romper el diente y el ojo, era solo el diente. Era una manera de circunscribir la ley, de decir más de esto o no. La justicia justa. Pero es que resulta que llega Jesucristo y cambia todo el sentido de la vida del hombre. Hace un giro copernicano. Cambia todas las reglas de la naturaleza. Porque Jesucristo en la cruz ha abierto un camino nuevo, que es el del amor al enemigo. Por eso, ¿en qué se diferencia el cristianismo de cualquier otra religión? Que rezamos mucho, no. Hay quien reza más que nosotros. Que ayunamos mucho, los maometanos ayunan más que nosotros. ¿En qué se diferencia el cristianismo de todo lo demás? En el amor al enemigo. Esa es la diferencia con todas las otras religiones. Porque es que el cristianismo no es una religión al modo de las religiones naturales. El cristianismo, ya lo decía Benedicto XVI, es el encuentro con una persona, cara a cara. Y mira que el Señor se sirve de acontecimientos en nuestra vida para que tú puedas tener un encuentro con Él. Porque si tú no te encuentras en tu vida con Cristo, estás viviendo sin sentido la vida. Tú sigue haciendo dinero, sigue trabajando, sigue yéndote de vacaciones, que tarde o temprano estarás solo a solo frente a la muerte. Y tendrás que encontrarte y presentarte ante el tribunal de Cristo. Y nada de lo que has hecho te servirá de nada. Si no has amado. Porque lo único que nos llevaremos, hermanos, será el amor. Esa es la medida de la justicia de Dios. ¿Cuánto has amado? Y hoy, te dice el Evangelio, además, te lo desmenuza, te lo tritura. Por eso el Evangelio de hoy es conocido como el Sermón de la Montaña. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar este Evangelio del Evangelista San Mateo en tres capítulos, en el 5, en el 6 y en el 7. Pero hoy la Iglesia nos pone en este Evangelista Lucas que decía el Papa San Juan Pablo II en una encíclica que tiene Dive sin Misericordia, habla de que San Lucas es el Evangelista de la Misericordia. Y es impresionante porque en el Evangelio de San Mateo dice que Jesucristo sube al monte como con esta autoridad que tiene por ser Hijo de Dios, ser Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad, y da este discurso frente a los que tienen. Sin embargo, San Lucas lo dice de otra manera. Dice que Jesucristo va a un llano. A mí, yo me quedaba pensando esta mañana y digo, un llano es imagen como de todos en el amor de Dios, ¿no? O sea, como este Salmo 23 que canta esto de en verdes, en prados de fresca hierba, me apacienta el Señor. Es imagen del cielo. Porque está el llano, pero es que luego está o la montaña a la que estamos llamados a subir, que es la cruz que nos lleva al cielo, siempre la altura, la escritura, el monte, es la cercanía con Dios, o el valle de la muerte, el valle en el que te puedes hundir eternamente por tus pecados. Pues hoy el Señor nos pone en este llano esta palabra para ver dónde estás tú frente a esto. Por eso, el Evangelio de hoy comienza diciendo a los que me escucháis. Y esto es muy curioso, nada es azaroso. Siempre lo digo, pero es que es verdad. En la Escritura nada está puesto así como por un descuido. Todo tiene un sentido profundo. Por eso hoy San Lucas dice a los que me escucháis. Y yo digo, aquí seguramente todos estéis oyendo, ¿no? Lo que se proclama, lo que se dice, la humilía. Pero ¿cuántos escuchan? Todos con dos orejas. Yo veo, a no ser que alguno haya tenido un accidente que se le han amputado, todos tenéis dos orejas. Unos bastante grandes, otros más pequeños. Unos al estilo Dumbo, otros más pequeñitas. Pero todos tenemos orejas. Pero no todos oyen, no todos escuchan, más bien. No oír, porque oír oímos muchos ruidos. Pero escuchar es hacer tuyo lo que se proclama. Por eso digo, ¿qué fuerza tiene la palabra de Dios que saliendo de un mismo ambón hace un efecto distinto en unos? Para unos les sirve, para la vida eterna y para otros para la condenación eterna. Por eso, dependiendo cómo escuches, esta palabra tiene surte un efecto u otro en ti. Por eso, el evangelista dice esto, ¿no? A los que me escucháis, como para que despierten ya habrán el oído. Porque lo que va a decir ahora es imposible para ti. Hoy se muestra la fotografía del hombre cristiano. Del hombre de una fe adulta. Porque tú dime a mí, de los que estamos aquí, si a ti te roban algo, tú vas y le dices, ¿no? Imagínate que vas por la calle y te roban la camioneta, el coche. A punta de pistola, te bajan y te dicen, dame tu coche, dame las llaves. Y todavía tú le dices, espérate, que te has dejado la cartera, que la llevo aquí en el bolsillo. Toma, la llévatela también. ¿Alguno hace aquí eso? Pues eso es lo que está diciendo el evangelio, ¿eh? Esto que es una utopía, una cosa así de vitrina inaccesible, o esto es verdad, o esto es pa' locos. Al que te abofete en una mejilla, preséntale también la otra. Este evangelio de hoy habla de devolver el bien a cambio del mal. Y eso solo lo puede hacer una persona que ha recibido la naturaleza divina, que ha recibido el Espíritu de Jesucristo, que no se resiste al mal. Por eso, hermano, Jesucristo no ha venido al mundo a mostrarte un ejemplo así muy bonito y muy caritativo, ya que te enternezcas cuando lo veas en la cruz. Jesucristo ha venido a perdonar tus pecados. Y cuando tú has experimentado, porque ya lo hemos escuchado muchas veces seguramente, Dios me ama, Dios me ama, sí, sí, ya lo sé. Pero ese Dios me ama, ¿en qué se concretiza? En que la deuda y las cláusulas de la condena que merecían tus pecados ha sido rota, ha hecho así, lo has roto, como si fuera el camino, corredor de la muerte. Yo siempre me gusta mucho decir ese ejemplo, porque es que es como muy visual y muy entendible. Como si estuvieras en el corredor de la muerte, camino de la silla eléctrica, ya te toca entrar y de repente llega uno y te dice, no, yo entro por ti, yo pago, puedes irte, quedas libre de la condena. Y no solo eso, sino que además de que muere por tu culpa, muere por tus pecados, deja como herencia, como dote a su iglesia, el Espíritu Santo, que te da esta naturaleza de la que habla hoy el Evangelio. Pues hermanos, el Espíritu Santo no lo tienen los protestantes en total plenitud, no lo tienen los musulmanes, lo tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque el Señor ha fundado esta Iglesia. Por eso lo que el cristiano puede hacer no lo puede hacer ningún otro. Podrán ser muy filantrópicos, podrán ser muy dadivosos, podrán ser todo lo que tú quieras, pero no tendrán esta capacidad que tiene el que ha recibido el bautismo y lo vive auténticamente. Pues hermanos, esta palabra no es para que tú salgas hoy de la misa diciendo, jolín, pues así quién va a ser cristiano, ¿no? Menuda exigencia, menuda carga moral, porque siempre hemos vivido la Iglesia así desde pequeños, pensamos que la Iglesia es para ser bueno, ¿eh? Y seguramente tu padre te ha dicho que nadie hable de ti, ¿eh? Tú, el primero en clase, el más atento, el mejor en todo, el number one, y todos hemos crecido con esta losa. Y cuando estás portamal, te han dicho, mira que te lleva el coco, ¿eh? Que te va a llevar el coco, pórtate bien. Y a los buenos premios y a los malos castigos, pues fíjate tú que la Iglesia es un manicomio para los que no tenemos remedio, para los que estamos locos, perdidos, y no sabemos cómo gestionar nuestros pecados, para los que muchas veces hemos crucificado a Jesucristo. Porque lo único, hermano, capaz de regenerar al hombre y hacerle cambiar de conducta, no es que yo venga aquí, te echo un sermón moralista y te diga que tienes que esforzar, que este sermón dice que te tienes que esforzar en ser bueno. Porque esto no es un esfuerzo, esto es gratuito, gratis. Porque cuando tú te has sentido amado no te cuesta nada de trabajo perdonar. Si tú no puedes perdonar es porque no has acogido el perdón de Dios. No te engañes, no hay tutía, no hay término medio. Si tú tienes cuentas pendientas con alguien es porque no has aceptado el perdón de Dios en tu vida. Por eso llevan las facturas ahí bien presentes. Y cada vez que sale algo le sacan la ley al otro y la espada. Dice, a mí este no me la vuelve a hacer más. Ya estoy harto, ya vale de ser tonto y menso. Como dicen muchas veces, manso pero no menso. Pues no, fíjate tú que el Señor te invita a ser menso. A poder dejarte triturar por el otro. Eso es lo que ha hecho Cristo, hermanos. Por eso hoy el centro de esta palabra es una sola cosa. A mí me impresiona siempre, digo, con mi precariedad tremenda hablar de estas cosas tan sublimes. Pero es que digo, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Misericordia viene es un vocablo, es un préstamo literario que ha hecho el latín a la lengua castellana y que viene de la palabra miserere que quiere decir compadecerse. ¿Sabéis lo que es compadecerse? Compadecerse no es que vea a un pobre ahí al colizar en la calle y te da lástima y me dice, pobrecito, ¿cómo sufre? No. Compadecer quiere decir padecer con. Quiere decir que tus entrañas cuando ves a otro sufriendo se remueven por dentro. No te quedas tranquilo y dices, tengo que ayudarlo, no puedo y te hace sufrir su sufrimiento, eso es compadecer. Pues eso es lo que ha hecho Cristo por ti. Cuando te ha visto que ibas caminito del infierno se ha compadecido porque no quiere que te condenes, Dios quiere que te salves y por eso ha sido capaz de subirse a la cruz y de arrancarte del infierno. Y lo dice ya el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, dice que el Señor se conmueve, se convulsiona de amor por su criatura. Y la otra palabra que es miserere y cordes, cordia, corazón, porque el corazón es el centro del sentimiento. Estas dos palabras unidas, pero a mí, fíjate que me gusta más la traducción del hebreo, que utiliza una palabra mucho más fuerte, hasta fonéticamente mucho más fuerte, es la palabra rejem, rajamim, la palabra rajamim que alude al útero materno, que viene del verbo rejem. Esta capacidad que tiene la mujer en el útero de dar vida, es imagen de la Iglesia, la Iglesia es como un útero gestante de los cristianos, porque verdaderamente la Iglesia da a luz nuevos hijos, uno que iba camino de la perdición, loco perdido, viviendo en la corrupción, en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en la avaricia, en la soberbia, y la Iglesia a través de su predicación lo transforma y lo hace una criatura nueva, es como un nuevo nacer, un ser alumbrado de nuevo. Por eso, eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, estas entrañas maternas de misericordia para darnos vida nueva. Por eso, hermano, hasta que tú no tengas una experiencia profunda de que eso es lo que ha hecho Cristo y hace contigo cada día, tú no podrás perdonar auténticamente, por eso se entiende que estés así, todavía pasando la factura a lo que te han hecho, a la injusticia que te han hecho, porque a ti no se te puede tocar, a ti no se te puede hacer nada, porque te has apoderado de lo que no era tuyo. Pero fíjate tú que el día que tú experimentes este amor de Dios, bajarás la guardia, bajarás la defensa, podrás amar, te lo digo de verdad, no se lo digo porque yo sea cristiano ni nada, pero cuando el Señor me lo ha concedido tener esta experiencia, eso es la vida eterna en la tierra. Cuando tú puedes amar a tus enemigos, eso es una cosa, pero de verdad, impresionante. en una sociedad que levanta el puño y que te dice defiéndete, busca justicia, hoy el hombre contra la mujer, matrimonio, destrucción, si te ponen el cuerno divorciate, no se tiene que aguantar nada, hoy la mujer tiene que destruirse, irse al infierno, tiene que hacer la mujer, este es el feminismo que estamos promoviendo, hacer mujeres hombrunas, mujeres reclamantes y protestantes, esa es la feminidad, que no estoy diciendo tampoco lo contrario, un marido que maltrata a su mujer, ni mucho menos, no estoy hablando de eso. Una mujer que experimenta el amor de Dios es generosa con la vida, es generosa en perdón, es madre de su hijo y esposa de su esposo y lo defiende a capa y espada y no se deja llevar por tanta mísera ideología que lo único que hace es destruir lo más profundo del hombre. Si el mundo escuchara esto, hermano, no haría las tonterías que hace ni se metería en los sufrimientos que se meten. Pero si tú crees que la iglesia es o cuando tienes bautizos, comuniones, bodas, entierros, que es un accesorio para tu vida, se entiende que lleves la vida mediocre que llevas y que tengas esa cara de amargao que llevas. Pero cuando tú te encuentras con este amor, empieza la vida a cobrar un cariz, un sentido diferente, empiezas a experimentar el amor, que el amor de Dios es un bálsamo que te hace aceptar la historia, que las injusticias te las puedes entregar al Señor y descansar. Y esto es real, hermano. Por eso, espero que el Señor un día te conceda esto. Ver que tú, que estabas en la cuerda floja y a punto de romperse, el Señor ha tirado de esa cuerda para que tú no te pierdas. Y por eso te ha traído a la iglesia, para darte esto, darte esta nueva naturaleza, darle este nuevo sentido a tu vida. Espero que de verdad el Señor nos haga ver la misericordia que ha tenido, que tiene y que tendrá con nosotros. Eso te cambia totalmente, te transforma. Que así sea.